¡Buen avanso! ¿Aló? Ven para acá, ven. Recuerden que no pueden fumar en la cancha. ¡Ah! Vengan a tomar agüita con hielo, bebida. Agüita con hielo. ¡Buen avanso! ¡Buen avanso! ¡Eh, Leo! ¡Buen avanso! ¡Vamos! ¡Lo vamos contar como trible! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buen avanso! ¡Vamos! ¡Buen avanso! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Pamjo, спокой, fácil! ¡Miratá el sanduiche náive! ¡El dulce primero! Mira el dulce Guh, es bueno para el dulce ¡Jajaja! ¡Sí, vamos! ¡Lámame! ¡Márame! ¡Márame! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Que pasa la olla, güey! ¡Dale! ¡Jálala! ¡Jálala! ¡No hay llave! ¡Dale! 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 ¡La orilla! ¡La orilla! ¡No hay llave! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡Para allá! ¡Lista! ¡No hay llave! ¡La orilla! ¡No hay llave! ¡Aspírala! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡FUE! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vanani! ¡Filan! ¡Aquil! ¡Suis! ¡Ahí fue el ladón!